John Deaton llevaba días avisando que tenía que hacer un gran anuncio que iba a impactar a toda la comunidad de Ripple. Él mismo especulaba con que ese gran anuncio podía ir sobre la temática de Therium Gate, podría ir sobre Steven Nerayoff o sobre toda la información que envuelve a este caso, que obviamente a la comunidad de Ripple le genera mucho, pero que mucho, interés. Finalmente, ayer hizo ese gran anuncio al cual Steven Nerayoff le contestó que tiene muchas ganas de que salga toda la verdad a la luz. Así que, ¿qué anunció ayer John Deaton? Pues lo vamos a ver enseguida, como también vamos a ver unas declaraciones de David Schwartz de hace 6 años, donde especulaba hasta dónde matemáticamente podría llegar el precio de XRP. Vamos a ver esto también en el vídeo de hoy, como también vamos a ver información en cadena sobre XRP, sobre qué volumen está generando XRP tanto en Estados Unidos como a nivel mundial versus otras criptomonedas y vamos a ver algún que otro partner nuevo de Ripple. Así que, quédate hasta el final del vídeo para enterarte de todo lo que está ocurriendo alrededor de la criptomoneda, alrededor de XRP y del sector de las criptomonedas. Vamos allá, no me enrollo más, ya sabes que tienes que dejar tu pedazo de like para que esto siga creciendo, suscribirte si no lo estás y dejar tu comentario de qué opinas de lo que te voy a decir ahora. Dice, resumen del anuncio de John Deaton. Estaba hablando con Steven Nerayoff y ha visto algunos de los recibos. Dice, no puedo compartir mucho públicamente todavía, pero dije que la verdad saldrá a la luz. Declaraciones de John Deaton. Dice, John ha invertido en Spender Eats, la empresa que tiene licencia en El Salvador para transaccionar Bitcoin. Ya lo hablamos hace unas semanas que dije que llegó papá a El Salvador. Dice también por aquí que John Deaton, el nuevo libro de John Deaton ya está disponible. Es decir, que John Deaton básicamente preparó todo el sarao para presentar su libro y meterle más marketing. Pero, pero, eso no es lo importante. Lo importante es lo que se ha generado a partir de ahí. Como es, por ejemplo, lo que te comentaba al inicio del vídeo. Las declaraciones de Steven Nerayoff que dice, gracias John Deaton, tengo muchas ganas de que la verdad salga a la luz. A lo que John Deaton le ha contestado, como dije en mi live stream, no hay pase libre para la verdad. Debe tener su día. He tenido personas en CryptoLow que han sido críticas o no están de acuerdo conmigo. Siempre soy civilizado y respetuoso. Invito a Vitalik Buterin, a Joe y a Steven Nerayoff, Joe obviamente y a Joseph Lubin, a venir en vivo. Donde nada se puede cortar o manipular y llegaremos a la verdad. No los etiqueta aquí porque ya los he etiquetado aquí. Steven Nerayoff ha etiquetado a Joseph Lubin, a Vitalik Buterin y bueno, a toda la tropa. Imaginaos ese directo. Eso sí que sería un directo explosivo. Eso sí que generaría interés de verdad. Un debate entre los tres que explicaran qué fue lo que ocurrió en la ICO. Le dieron explicaciones de absolutamente todo y ahí sí que se verían las caras de unos y otros. Seguimos por aquí. Esto me lo ha mandado el bueno de Nico. Nico Cabrera me ha mandado este tuit que decía lo siguiente. Patrick Riley es candidato a la presidencia de Estados Unidos y dice, como presidente de Estados Unidos, nomino a John Deaton a ser el nuevo chairman de la SEC. John Deaton. Por eso te digo que todo lo que se ha generado a través de ese anuncio del libro es mucho más bullish, por así decirlo, o mucho más importante que el anuncio como tal. Dice, dilo conmigo, chairman John Deaton. ¿Te imaginas John Deaton de presidente de la SEC? Ahí ya sé yo quién tendría el pase regulatorio y quién no lo tendría. Ahí sí que íbamos a salir alguno que otro beneficiado. Por aquí dice, hey, Steven Neryov, sos Digital Asset Investor. Dice, me encantaría tomarme una copa de vino viendo tu respuesta a esta entrevista donde vemos por aquí que le está haciendo una entrevista y hablando sobre Steven Neryov a Vitalik Buterin, a lo que este usuario de Twitter contesta, ¿qué tal si ya lo entrevista hoy y le pregunta por qué mienten sobre el papel de Steven en Ethereum y por qué Vitalik no respondió a los mensajes de Steve después de que demostráramos que Steven Neryov fue incriminado y fue absuelto? No importa, sabemos por qué. Vamos a ver esta entrevista. Hoy espero que pronto deje de estar confinado en casa. En una nota relacionada, quería preguntar también sobre Steven Neryov, un tecnólogo y abogado que ayudó a Ethereum con su venta colectiva. Fui acusado de extorsión a una empresa que intentaba realizar una ICO a finales del 2017. Y entre esto y Virgi, me pregunto, ¿crees que Ethereum en general necesita hacer un mejor trabajo al investigar a las personas que se involucran con la fundación u otros miembros principales del proyecto? La culpa no es de Ethereum, es que Steven Neryov fue incriminado, cosa que se ha demostrado ahora que es inocente. Pero para que veáis cómo se tergibias a todos siempre a favor de Ethereum. Vamos a ver, le ha preguntado que si cree que Ethereum debería hacer un mayor research sobre la gente que se involucra en Ethereum. Vamos a ver. Steven es definitivamente un caso aparte. Como Eteum antes del 25, definitivamente, ya sabes, equipo fundador y equipo fundador tenían muchos personajes que hoy definitivamente no apruebo. Y en ese momento no tenía idea de cómo distinguir los buenos. Gente de gente mala y casi todos me parecieron razonables. Entonces, en ese momento definitivamente no tenía la capacidad de detectar los problemas en alguien como Steven Neryov. Y desde entonces, la fundación Ethereum ha mejorado mucho. Ah, desde entonces, como muchos de los personajes que nos causaron mucho daño al principio, nos hemos distanciado exitosamente y creo que más recientemente, tenemos un equipo con el que en general estamos muy contentos. Con. Y definitivamente no estoy dispuesto a permitir que pongan a Virgin en el grupo del mal carácter solo porque tenía una mentalidad más abierta geopolíticamente que muchas otras personas. Estoy muy feliz de quemar puntos de reputación defendiéndolo hasta cierto punto allí. Él dice, no, eso definitivamente no es lo mismo que lo que hizo Steven, que involucró grandes cantidades de fraude y un comportamiento definitivamente variado. O sea, Steven acumuló grandes cantidades de fraude, ellos no. O sea, de verdad, cuando veáis el vídeo del martes de la investigación a nivel on-chain de los movimientos de las billeteras que recibieron los ICO en la ICO, los Ethereum en la ICO, perdón, o sea, os vais a acojonar de lo que está diciendo este hombre ahora, ¿eh? ¿Qué hable que hizo que las mujeres a su alrededor se sintieran muy incómodas al menos y todas esas cosas? Hacer eso es una muestra de carácter, hombre. Y definitivamente estoy feliz de ser mejor en eso. Creo que la fundación tiene un mes mejor para detectarlo que para detectar a muchas otras personas. Bueno, bueno, Virgil sigue siendo un amigo y espero que pronto deje de estar confinado en casa. Virgil sigue siendo un amigo, claro, claro. En fin, el martes veréis cositas importantes, ya os lo aviso. Vamos con las declaraciones de David Swartz, donde le preguntan matemáticamente hasta dónde podría llegar el precio de XRP. A lo que David Swartz pregunta, todo depende de lo grande que quiera soñar. ¿Qué pasa si Ripple captura la cuota de mercado actual de Bitcoin? Llegaría a 2 dólares. Recuerdo esto hace 6 años. O sea, si hace 6 años XRP hubiera llegado a la cuota de mercado de Bitcoin, habría llegado a 2 dólares. Dice, ¿qué pasa si Ripple captura el valor de todos los pagos internacionales de alta fricción que se están produciendo actualmente? Llegaría a 20 dólares. ¿Qué pasa si Ripple captura el valor de un volumen creciente de pagos internacionales impulsado por la reducción de la fricción? Quizás llegaría a 120 dólares. ¿Qué pasa si la economía triplica su tamaño, el volumen de pagos internacionales aumenta? Ripple captura todo eso y la gente también usa Ripple para todo tipo de cosas porque desplaza Bitcoin o iguala el tamaño a Bitcoin, que es muchas veces su tamaño actual. Y si también expandimos la economía a otros planetas que también usan XRP, ahí obviamente hace el cachondeo. Dice, sin embargo, en cuanto a qué tan probables son estos escenarios, ¿quién puede decirlo? Que Ripple iguale la capitalización del mercado actual de Bitcoin en algún momento en el futuro o cercano no me parece más escandaloso ahora de lo que me parecía la idea de que un Bitcoin se vendiera por más de 1.000 dólares en 2012. Y eso nos tiene que hacer ver la perspectiva cómo cambia al paso de los años. O sea, ¿a quién se le ocurriría, como dice aquí David Swartz en el año 2012, que un Bitcoin podría valer 1.000 dólares? ¿A quién se le ocurriría en el año 2016 que un Bitcoin podría llegar a 20.000 dólares? ¿A quién se le ocurriría que Bitcoin podría llegar a 60.000, por ejemplo, en el año 2018-2019, cuando el precio ni siquiera llegaba a los 10.000? ¿A quién se le ocurriría? ¿A quién se le ocurriría ahora que Bitcoin podría llegar a los 250.000? Pero ¿quién sabe dentro de tres años, cuando todo esto avance, como vimos en el vídeo de ayer, cuando toda esta tecnología se adopte realmente, llegue la adopción real, las empresas lo usen, las instituciones lo usen, no sabemos a dónde puede llegar, no sabemos la magnitud que tiene todo esto todavía, no somos conscientes de ello. Por eso me gusta ir a ver posts de hace varios años para ver cómo pensaban, para ver dónde tenían el techo mental. Lo que vemos por aquí nos hace una comparación con 2012 y Bitcoin a 1.000 dólares, pues lo mismo pasa con XRP. Ahora mismo estamos en 0.50, el all time high fue en 3 y pico, pero creo que a nadie le parece descabellado ver a XRP en 5 dólares, ver a XRP en 10 dólares a día de hoy. Y ni siquiera tendría que llegar al CoinMarketCap de Bitcoin. Ni siquiera eso. Así que nada, simplemente para que veáis en perspectiva hasta dónde puede llegar XRP, para que veáis las declaraciones que hacía David Swartz sobre cuál era su mapa mental de XRP, y vamos ya con esto, con la lista rica de Ripple. Y quiero que me pongáis en comentarios dónde estáis vosotros acuñados, dónde estáis vosotros. En el 10%, en el 5%, si tienes 3.583 XRP, estás por encima del 10%, es decir, estás en un selecto grupo de entre la gente que tiene bastantes XRP. Si tienes más de 11.000 XRP, estás dentro del 5%. Si tienes más de 15.000 XRP, estás dentro del 4%. ¿Y qué tenemos por aquí? Que hay 478 billeteras que tienen más de 5,7 millones de XRP. Tampoco es mucho, son 2 millones y medio de dólares, o sea, tampoco es una gran cantidad, pero oye, pues 0,01%. Entonces, quiero que me pongas en comentarios dónde te encuentras tú. 10%, 5% o un poquito más abajo quizás. Estás comenzando, pues es que estés un poquito más abajo. Vamos a ver información on-chain. Dice, XRP la liquidez ha mejorado significativamente después del fallo judicial del juicio de la SEC contra Ripple. La profundidad del mercado aumentó en un promedio de 8 millones de dólares en junio a 12 millones de dólares a principio de septiembre, incluso cuando el precio y el volumen de XRP ha disminuido. Más datos. Dice, XRP el volumen fue de 462 millones de dólares el mes pasado, 4 veces mayor que el siguiente mayor altcoin que fue Solana por volumen de mercado. Así que, mirad la comparación, ¿vale? 4 veces mayor que Solana el volumen generado por Ripple. Pero es que no solo eso, sino que en Estados Unidos, mirad esto, dice, XRP se convierte en la altcoin mejor comercializada en Estados Unidos. Sobrepasa a Solana, a Doge, a ADA y a Shiba. Y nos dice por aquí, a pesar de estar en la lista negra en muchos intercambios criptográficos en los Estados Unidos, hasta mediados de julio, XRP es ahora el altcoin más negociado. Los datos de Kaiko muestran el volumen comercial de XRP en los Estados Unidos. Este año se acerca a los 30.000 millones en solo 9 meses. 9 meses de los cualos, de los cualos, madre mía. Son las 8 de la mañana, para que os pongáis un poco en situación, ¿vale? Me he levantado a las 6 para poder grabar el vídeo de hoy porque me tengo que ir corriendo. Así que espero que me dejes tu like al menos de agradecimiento, ¿vale? Dice, este año se acerca a los 30.000 millones de dólares en solo 9 meses. Para que os deis cuenta de que en los 6 meses, que obviamente XRP no tenía calidad regulatoria, no se podía comerciar ni en Crypto.com, ni en Coinbase, ni en Kraken, ni en ningún exchange de Estados Unidos, pues en estos 3 meses, mirad cómo ha sobrepasado el volumen de Solana, de Litecoin, de Doge, de Matic, de Shiba, de Cardano. O sea, para que veáis la magnitud de XRP, que por ahora estamos viendo solo la puntita del iceberg. Dejadme ver una cosa, 12 minutos. Y todo esto me preguntas, Edu, ¿es buen momento ahora para comprar XRP? Pues yo no sé si es buen momento o no. Lo que sí que sé es que hacerlo en Bitbubble es siempre una buena decisión. Esa es que es el exchange que patrocina este canal. Así que si te registras desde mi link, te van a regalar 10 euros con tu primer ingreso de al menos 10 euros. Y seguimos por aquí. Finastra firma un acuerdo global con Microsoft para acelerar la modernización de la plataforma comercial. Dice, el acuerdo entregará una de las principales plataformas mundiales de comercio documental y financiero de la cadena de suministro. Finastra Trade Innovation que se ejecuta en Microsoft Azure. Y por aquí abajo nos decía lo siguiente, a ver si lo veo por aquí. Dice, a medida que evoluciona expectativas de los clientes corporativos, las instituciones financieras deben ofrecer una experiencia transaccional fluida y atractiva en sus operaciones de financiación del comercio y financiación de la cadena de suministros en apoyo de la financiación abierta. La ampliación de las API abiertas disponibles a través de Trade Innovation y la plataforma de innovación abierta de Finastra. Fusion Fabric Cloud permitirá a los clientes aprovechar un ecosistema comercial vibrante apoyando la digitalización del ciclo de vida completo de transacciones. Sabemos que Finastra trabaja con RippleNet. Sabemos que Finastra es un partner de Ripple. Entonces por aquí nos habla de Fusion Fabric Cloud. Y cuando vamos a buscar por aquí, vemos que RippleNet está disponible vía Fusion Total Messaging con la conectividad, con el marketplace de conectividad de pagos. Entonces yo no sé si esta gente le llama Fusion a todo, lo que sí que sé que Ripple tiene este espacio dentro de Finastra. Esto además aquí pone Finastra, Fusion Fabric Cloud. Por aquí que nos dice que la ampliación de las API abiertas disponibles a través de Trade Innovation y la plataforma de innovación abierta Finastra, Fusion Fabric Cloud, permitirá a los clientes aprovechar un ecosistema comercial. Esto está hablando obviamente de ese partner con Microsoft. Y aquí de nuevo, Fusion Fabric Cloud. Por lo tanto, entiendo que todo esto funcionará a través de la RippleNet. ¿Que usarán XRP? No lo sé, no lo sé, pero lo que está claro es que aquí pone Finastra, Fusion Fabric Cloud, la web es store.fusionfabriccloud. O sea que entiendo que todo esto funcionará a través de una API conectada a RippleNet. Por lo tanto, buena noticia para Ripple, el partner entre Finastra y Microsoft. Por aquí tenemos, de menos, socio de Ripple pone en marcha un revolucionario centro de pagos en la multimillonaria nube de IBM. O sea, otro anuncio importante para Ripple, ya que T- se asocia con IBM y por aquí nos dice lo siguiente. La empresa de tecnología financiera de T- con sede en Suiza ha lanzado su último producto, T- Payments Hub, alojado en IBM Cloud para servicios financieros. Esta innovadora solución está dirigida a los socios bancarios ofreciéndoles un camino simplificado para acelerar su viaje hacia la digitalización. Pues vemos como los partners de Ripple siguen creciendo en el caso de Finastra de manera bastante clara a través de RippleNet. En el caso de T- no lo tenemos tan claro, pero bueno, al final es siempre una buena vía de entrada a nuevas instituciones financieras. Y al final es eso, una noticia más. Por aquí nos dice, no voy a poner el vídeo, pero nos dice, acaba de escuchar esto. Entre el 10 y el 50% de los mercados financieros regulados migrarán a Blockchain y DLT. Viene directamente del representante de JP Morgan. Sabemos que JP Morgan, Citigroup o Citibank, mejor dicho, han presentado ya sus proyectos de monedas, sus proyectos de Blockchains. Así que es obvio que su principal interés ahora es migrar la tecnología a la Blockchain. Seguimos por aquí. Dice, me encontré con la dirección del contrato aún no identificada a la que estos inversores VC enviaron sus 52 millones de dólares en el fraude de Filecoin. Filecoin afirmó ser una de las primeras ofertas que cumplen con la SEC. Lo bueno es que he comparado los datos dentro de la cadena con los datos fuera de la cadena de este artículo. Yo diría que probablemente no creerás los resultados, pero algo me dice a estas alturas, a estas alturas ya lo sabes. Dice, Winklevoss, DCG y Sam Allman de Wallcoin. Dice, muy pronto. Así que estaremos muy atentos a esta investigación de TruthLabs. Este tío es una auténtica máquina a nivel on-chain, así que estaremos muy atentos a ver qué nos tiene que contar de Filecoin. Estoy seguro que obviamente Filecoin de alguna u otra manera también estará conectado con Wanshan, estará conectado con el Partido Comunista Chino, estará conectado con Ethereum, posiblemente con la SEC, posiblemente con el MIT. No tengo absolutamente ninguna duda de ello. Espero que me digas en comentarios qué opinas de lo que se está creando alrededor del Ethereum Gate, de esa expectación que se está generando a través de Steven Nerayoff, de lo que tiene que contar. ¿Qué opinas del anuncio de John Deaton? ¿Qué opinas de ese partner de Finastra con Microsoft? Hemos visto que a través del Cloud, que también está conectado a RippleNet, así que muy buena noticia para Ripple. Y amigos y amigas, me tengo que ir corriendo. Disculpa por este vídeo tan rápido, tan atropellado. Son las 8 de la mañana mientras estoy grabando esto. Se me acabo de despertar literalmente, pero quería traeros la mejor información, como intento hacer cada día. Así que espero tu pedazo de like, espero tu pedazo de comentario, espero que te suscribas. Si no lo estás, más del 50%, no estéis suscritos al canal, no os cuesta nada hacer el favor, hombre. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Chao, amigos y amigas.